Música No es cierto amigos Yo soy Capis, espero se encuentren de maravilla Pero como podrán ver el día de hoy me vine bastante personificado Tuve que traer el outfit completo, bueno casi completo Me puse la gorra para que los chinos no se esponquen, no se vean así extravagantes Pero al menos traje aquí la barbita de Mohamed Salah Porque el día de hoy vamos a ver una jugada bastante chula Bastante hermosa, muy al estilo de Mohamed Salah Que quiero que ustedes aprendan Otra vez estaba viendo ese partido y dije Esa jugada la tenemos que ver en un video Tal vez ustedes se preguntaran Capi por qué te dejaste crecer la barba Te ves muy guapo por cierto Pero nada, no es cierto amigos Como podrán ver me la pinté nada más Porque pues la verdad Pues no me sale, no me crece Pero bueno, no pasa nada Tenemos toda la actitud Así que espero ver sus grandiosos likes aquí en este video Esos bellísimos likes de ustedes Para que apoyen más esta clase de videos Esta sección de Juega como tu crack favorito Y sin más que decir Empecemos con este video Para comenzar con este movimiento Ustedes habrán visto en el video Que se tiene que ir a una gran velocidad Y les voy a decir por qué Porque lo que vamos a hacer es aquí Una doble finta En donde vamos a hacer este Podría decirse que engaño De que vamos a hacer el cambio clásico de dirección Que todo mundo hace Que la mayoría de los jugadores hacen Como si quisiéramos romper la espalda al rival Entonces aquí vamos a hacer una finta doble Como de que vamos a ir O de que vamos a hacer ese movimiento De esta manera Gracias a la finta doble que hicimos Vamos a lograr que el rival ya no crea Que vamos a salir en esa dirección Como ya lo intentamos dos veces Él va a decir No, ya no se va a ir para allá Se va a seguir derecho O va a salir con parte interna Entonces va a descartar esa posibilidad Entonces ahí es cuando vamos a aprovechar Este factor Y en realidad Si vamos a salir en esa dirección Vamos a hacer ese cambio brusco de dirección Saliendo con parte externa Justamente con la pierna dominante Después de esto El rival va a estar totalmente enloquecido Porque no solo lo engañaste dos veces Al principio con la finta Sino tres a la hora de hacer el recorte Ese cambio brusco de dirección Entonces ahora él va a ir enfurecido Va a ir por ti con todo Ahora sí porque ya se lo aplicaste tres veces Entonces cuando vaya por ti Ahora sí con todo Ahí es donde vamos a hacer otro cambio de dirección Extra Justamente con parte interna Cambiándolo totalmente de dirección El balón Y dejándolo sin espalda al rival Y simplemente ya salimos a máxima velocidad Para crear una jugada ofensiva O realizar una épica jugada de gol Al estilo de Salah ¡Suscríbete al canal! Amigos, espero les haya gustado este movimiento de Salah Sin duda, espero firmemente que lo practiquen Y sin duda lo apliquen Y si es posible Después de aplicarlo Así como lo hizo él Marquen un bellísimo gol No olvides comentar en la parte de acá abajo Qué te pareció el video Si te gustó Si crees que puede ser mejor O si aún mejor Puedes comentar en la parte de acá abajo El nombre de tu jugador que quieres Una nueva gambeta Una nueva jugada Por ejemplo, si le viste una Neymar Ahí puedes comentar La jugada de Neymar que hizo en tal partido Contra tal y tal Ahí nosotros lo checamos Y haremos un próximo video Recuerda suscribirte a este canal Si es que te encanta esta clase de contenido Obviamente activando esa campanita Para que te diga ¡Ey! ¡Ey! Ya subieron un nuevo video de los titanes Corre a verlo Seguro te va a gustar Seguro vas a aprender alguna jugada nueva Así que activen esa campanita amigos Y bueno Yo soy Capi Y nos vemos en un próximo Y épico video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!